¿Dónde? ¡Hostia! Yo paso de estos, yo paso de estos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Sparchin? Eh... Estoy en el... Deja una... Una señal en el... Al lado de la hoguera. ¡Mierda! Estaba yendo de camino. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Déjame paz, cabrones! Aquí hay una señal, pero no creo que sea... No, test. No, es al revés. Tú tienes que venir a... Ah, vale. O sea, que he dejado una señal al lado. Sí, sí, sí. Uy, tenía un caballero blanco al lado. Menos mal. Aquí me ha dado tiempo. ¡Hostia! ¿Tienes la fiesta aquí ya? Si te digo yo que... ¿Qué? ¡Coño! ¿Y el otro aquí? ¡Coño! Madre mía. ¡Coño! 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 Y os lo queríais perder, amigos. No sé cómo me voy a reventar eso. Querido amigo, Tess, ayude. Tess estaba recibiendo el ataque del pavo, o sea que en cierto modo no se ha hecho de cebo. Aquí son tres, uno para cada uno. ¡Hostia, no! Está el soldado este chungo. Que parece que sabe lo que hace. ¡Hostia! Yo solo necesito ayuda para... Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Oye, el Estus actúa con toda la parsimonia del mundo, eh. Viene un gigante, le estoy oyendo, le estoy oyendo. Está viniendo un gigante, le estoy oyendo. Sí, está aquí. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Su cadáver estaba de raíz. Mierda, hay dos, hay dos, mierda. Yo voy a por este. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Bueno, 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 bueno. Nos vamos a calmar, eh. Un traguito. Ah, bien, muertos los dos. Si lo llego a saber, no consumo un Sturge. Si no, gemas de vida. Si no, gemas de vida. Yo debería pillar gemas de vida porque me empiezan a saltar. ¡Oh Dios! ¡Eh, eh, eh! Es que me voy a hacer el parret, cabrón. Bueno. Bueno, yo mientras estéis a lo... Vale. Yo avanzo. Tranquilamente. Uff, chaval. Gracias, Test. Me ha salvado. ¡Hay un gigante! ¡A por él! Me voy a caer. Es que lo estoy viendo, que es que soy muy torpe. Ahora, Sparchin. Ahora, ahora, ahora. Bien, bien, bien. Si se cae, sería un puntazo. Gigante, cáete, tonto. Tonto, cáete, tonto. Ah, venga. Vale. Venir conmigo, anda. ¡Se ha matado! ¡Se ha caído! ¡Venir conmigo! Test. Que ahora viene lo bueno. Test te está pegando a la nada. O sea... A lo mejor va con lag. Sería loco. Es un NPC. No tendría mucho sentido que fuera con lag. Que no es un NPC, que es un jugador. ¡Ah, es verdad! ¡Cierto! ¡Hala, chaval! Es verdad, es verdad. ¿Qué coño? Esto ya es nuevo para mí. ¿Eso que hay ahí arriba es un dragón o me lo acaba de parecer a mí? Sí, es un dragón. ¡Pero qué cojones! ¡Cuidado, Atauso! Amigo, Atauso. Tenga usted... Cuidado. No tengo estos, tío. Es muy triste. ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame en paz! Voy a ayudar. La guarda. O sea, sí, test. ¡Aaah! Me estoy quedando sin gemas de vida, eh. Sí, creo que es un programa. Un problema. Test es un programa. Ah, un programa. No me preguntes cómo. Pero cómo. Pero que hay un puto dragón ahí. Pero vamos a ver. Pero que hay un puto dragón. Tú hazme caso. Tú hazme caso. Vale. Este era complicado. Porque me pegaba yo solo. O sea, que... ¿Este pavo? ¿Este caballero? Hostia, vale. Sí, ya has visto el borde, ¿no? Sí, sí. La borde por sorpresa. Me mataste, macho. Cuando dijiste eso, tío. ¿Qué pasa? ¿A ti se le acaban de dar un ajuste? Sí, no sé. Eh, 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 eh. Que le está quitando vida. ¿Qué está aquí, coño? ¿Contra qué está pegándose de esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo iba esto? No me acuerdo. Vale, creo que tengo que ir para allá. Ven aquí, Pablo. Voy. Bueno, a ver. Estoy intentando ir, ¿vale? O sea, bueno, en fin. Creo que voy a morir. Y ni siquiera voy a morir. No hubiera podido llegar. Te lo intento mantener un parraigable. Cúrate más rápido, coño. El fuego contra un dragón no lo veo muy efectivo, ¿verdad? Ah. Pues se ha matado. Aleluya. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Tú... Que ha salido aquí algo. Una palanca. Sí. Ahora... Ahora te ayudo yo a ti a hacer esto. Vale. Coño. Si me pongo debajo me mata... No. Mejor quítate. Uy. No, no puedes ponerte debajo. Digo, imagínate. Hola. No vale. Ayúdeme usted, porfa. Espere un momento. Aquí debería haber gente intentando ayudarme. Es un boss. Que no tengo esto. Es que solo tengo 5 gemas de vida. Que, que, que... Que no. Que sí. Que se puede hacer, hombre. Bueno, chaval. No te fallo. Sí, sí, yo confío. No te fallo. Aparte muchas veces. Que, que no, coño. Hostia, bonito escudo. Gracias. Soler. Soler. ¿Dónde estás? ¡Coño, Orstein! Bueno, bueno. Yo, con mi hacha de mierda inicial, no creo que pueda hacer mucho, eh. Cuidado. Si ves, es que no está un poco bien. Sí, en cierto modo. Ahora, porque no tenías tamina. Pero, en cierto modo, o sea. Anuncia bastante antelación. Cuando va a atacar. Bueno, esto no lo he visto conmigo. Te voy a dejar que lo haga todo esto. Vale, aléjate, aléjate ahora. Tess le está pegando a distancia. Bastante útil, la verdad. Le da con retardo a Tess. Hombre. ¿Ves? Si es que esto se hace... Nada. ¡Muere, muere! Y ahora me tiras tú unas ballestas y me matas. Deber cumplido. ¡Bien! ¡Bien! Me duele el culo. ¡Bien! Símbolo de felicidad. ¿Qué coño? Eh, sí. Eso sirve que cada vez que nos pasemos un boss juntos o algo así. Juntitos. Ah. Eh, es como un Estus. Pero de mí, para ti. O sea, al otro jugador. Al host. Sí. Voy a Mayula a subir de nivel. Bueno, me imagino que tú harás algo parecido. Sí, sí. Espada de Caballero de Heide. Sí, creo que son estos pavos. No sé qué tal ese garo. No demasiado. Eh, Pablo. Ah, perdón, 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 perdón. No pasa. Alá, pues te iba a atacar a ti, eh. Ojo. Nada, pues ataca. Por mi no hay. Por mi no hay. Electricidad. Eh, pues la electricidad contra los dragones. Por lo menos en el resto de Dark Souls. Iba a... Sí, sí. ¿Tiene daño electricidad ese arma? Sí. Perfecto, entonces. Y creo que contra estos bichos de piedra también. Los daños. Lo que no sé qué hacer. Tengo tres gemas de vida y tres frascos de Estus. ¿Con qué me curo? Si tienes... Todavía bastante vida, gema de vida. Tengo la mitad. Con lo que tienes ahora, gema de vida. Vale. Vale. Que te cures, coño. Ataulfo. Hazme caso. Vale, chapa atrás. Has atraído a dos. Me importa sobre todo el... El... Este pavo de negaro. Joder. Vete más para aquí. Pero... ¿Pero qué haces? Pero ven a un sitio aquí más abierto, coño. Aquí, aquí. Con todas estas manchas de sangre, joder. A ver. Hostia. Voy a intentar... Buah. Hola, por favor. Gracias. Uff. Sí, porque me he quedado... Velo. Espada de caballero de Heide. También te doy... Te la doy. Pues me vas a dar una, entonces. Esta va aquí atrás. Coño. Vale. A ver. Equipo. Tira la borra. Inventario. No en equipo. Inventario. Aguanta. Soltar. Nada. Si de momento voy bien. Estos son fáciles. Ya está. Y más ahora que tengo... Te descargo a los dos tú solo. Ah, no. Está el otro aquí. Te lo he dejado ahí atrás. Gracias. Nada. Y ahora este que decías que costaba. Porque salta. Ves. Cuidado. Cuidado. Vale. Espérate un momento que te... Espera, espera. Tengo que ver que puedo hacer. Sí. Sí, sí. Porque... Porque de vida no vas muy bien, eh. Arreglado. Los huevos arreglados. Pero espérate. Pero espérate. Cuidado el fuego. A ver, déjame ver que tengo por aquí. Tengo esto. Se acerca. Sparchin se está acercando. Se ha acercado un poco. No tiene suficiente vida aún, eh. ¿Cuánto me queda? Tiene... Porcentaje. La mitad. No lo estás viendo tú. Eh... No, porque estoy mirando. Lo tienes casi entera ya. No, no gastes más. Espera. Ya, ya, ya. No, sí. Está bien. Está bien. Bueno. No ha sido muy inteligente lo que había hecho yo. Había vivido un Stuss nada más, eso. Mejor ahora. Y qué tal si te quitas el pie. Fantástico. Bueno. Ahora vas a tener... Bueno, tú sí. Y ninguna gema de vida. Es muy triste esto. Un objeto. Te puedo curar yo, es la cosa. Antigua gema... ¿Cómo? Pone el símbolo de fidelidad. Si te voy mal, te puedo curar yo. ¿Aquí nadie te dice invocar? Tengo... No, tengo. Normalmente hay gente por aquí. Tengo otro objeto. O sea, otro simbolito. Es como una serpiente. Sí. Elevada. O sea, con una flecha de más. Sí, es que tiene... Espera, ¿es por el escudo? Ah, sí, es por el escudo. Vale, vale. ¿Y qué hace? Espera, ¿qué hace el escudo? Lo voy a mirar. El portador de este escudo será bendición con una gran fortuna en combate. Ah, vale. No me acuerdo exactamente. Estoy entrando, eh. Estoy entrando. Yo también. Viejo matadragones. Aunque no sé si la electricidad con este ha sido algo inteligente, eh. ¡Hostia! De eso no me acuerdo yo, eh. ¡Hostia! Vale. Vale, vete para atrás. Estoy bebiendo... Uh, menos mal que no me ha llegado. Coño, es verdad que me curas. No, 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 no. El típico movimiento de esquive que es estar girando alrededor suyo, ¿sabes? Sí. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Sí puto señor. Alma de viejo matadragones. Antiguo anillo del león. No, 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 no. Y ahora que hago? Necesito una mujer. Vale. Ahora tienes que ir para allá y hablar con el señor y todo eso. Y coger las cosas que tiene a su lado. Eso es un señor. Ah, vale, sí. Sí, eso es un señor. ¿Hoguera adelante hacia la derecha? Sí, luego tienes una hoguera. O sea, qué señal. ¿Hablo con el señor sin miedo? Sí, habla con el señor sin miedo. Señor sin miedo. Tengo que hablar con usted. No me da la opción de hablar ahora. No me da la opción de hablar ahora. Son los centinelas azules. Se supone que para gente que invade. Ah, no, sí, centinelas azules. ¿Qué hago? Hace unas. Si estamos ayudándonos entre los otros. Así nos llegamos antes uno al otro. Vale, pero no me, no me, no me reventará. Vale, no. Igual hostias. Que no quiero, coño. Déjame en paz, señor. Vale, en cuanto. Si le robo tampoco se va a mosquear. Se supone que como has llegado ahí es ahora parte de tu equipo. Qué señor más raro. Cuando acabes con eso vamos a continuar, ¿vale? A mí me viene un pavo. Vale. Parma de Clare, escudo de torre. Escudo de torre necesitas 30 de fuerza, que creo que no tienes. Oh dios, no, no tengo ni 20. Chaval. Que cuando bajes por la hoguera. Hostias. Escudo de torre es como... Añale. 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 Vas a ir a la hoguera ahora, ¿no, Pablo? Sí, voy a ir ahora. Un momentito. Una hoguera. Una hoguera rara. Ah, no. No, no, nada, nada. Hoguera normal. Yo, yo que sueño cosas raras. Se te pira... Estaba en una posición la señora de... Oh, comémelo todo. De eso se trata. Fantástico. A ver si ahora te sale. Creo que he visto tu espectro. Hostia, Onigir va desnuda. Ahí, con lo que te gusta a ti. ¿Te sale ya? No. Está en las escaleras ahora. La única marca en todo este trozo es la de una chica desnuda llamada Onigir. No, yo no soy eso. O sea. Ayer me comí un falo así de grande.